Cuando hablamos de Santa Fe inmediatamente pensamos en la cerveza, en el Alpajor, en Colón, Unión, Cumbia y que hoy poder compartir escenario en el marco este junto a las estrellas que yo me divertí tanto en mi niñez que admiré tanto y que sigo admirando, el gringo Juli, los palmeras, Juan Carlos Dennis realmente me empequeñece aún más, siento esa sensación de pase maestro por favor quiero volver a escucharlo hoy en su fiesta, simplemente quiero ser un... quiero que pase rápido lo nuestro para poder escucharlos a ellos porque realmente lo primero que me viene a la mente es eso, recordarlos con mucha alegría, felicidad porque marcaron mi vida, han pasado muchos años para que nuestra música pueda dejar de ser un tabú inclusive vaya que sí lo ha sido, había gente que se escondía para poder bailar nuestra música en los boliches en algún momento donde por ahí el target social era un poquito más elevado prácticamente no se pasaban cumbias, por ahí empezaron a pasar una cumbia de los palmeras de repente empezamos a meter nosotros detrás de todo eso también y empezó a hacerse una movida que hoy le agradezco tanto a Dios a la vida que... no digo que pudimos copar porque no se trata de copar nada sino se trata de que nuestra música fue aceptada, reconocida y bueno, hoy tenemos la fiesta nacional de la cumbia tal vez sea ingrato con las otras canciones, pero más que me llega a mí, me llega a ver como la gente la canta y esta canción es Humíllate, por la fuerza que le ponen, por la liberación de energía que se produce en ese momento del show ahí como que explota todo, como que se sacan de encima algo que tenían para decir y lo expresan mediante una canción Humíllate creo que ha sido un himno para nosotros y bueno, obviamente que no va a faltar en la fiesta de la cumbia a ver cómo es esa partecita a ver Humíllate, dime que no vales nada, que tu mundo he sido yo dime que te sientes sola y que te mueres de dolor que tu vida está vacía y necesitas de mi amor Humíllate del mismo modo en que lo hice yo o o Gracias por ver el video